En el eterno me enamoré Y esa despedida es el que el rey Que tú recibes a siete Noviembre es el primero, yo también Llegará el febrero Si es en mi mente Fueron seis meses y por fin volví a verte Llegará el febrero Y yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más que una vez Sin que me pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no se haya que atraer Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Oh, 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 oh Come on Te esperaré, no creo, el amor es más fuerte Oh, 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 oh Ya le dije a mis amigos yo no necesito nada Todo esto es en mi mente Y el kilómetro siempre es mejor No hace más Si son más nada lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya nos fuimos a ver tu pedido Que por ti yo estoy perdido Espero que también se pase a ti Feliciente Llegaré en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero Y yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más que una vez Sin que me pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no se haya que atraer Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Oh, 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 oh Come on Te esperaré porque el amor es más fuerte Oh, 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 oh Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Y en verano eterno me enamoré No, oh, 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 oh